Hey, la ganduca está en su segunda casa, en la FM William Rock, el propio William atrás de la cámara, en la sesión número 2 Hey, les platico que he tratado de ser versatile con todo lo que escribo Siempre haciéndolo con el corazón y el alma Hay colegas que dicen que yo no hago rap porque no soy calle, pero tú, tú Dices que eres calle y solo son tus fantasías Es mejor que te me calles porque hablas puras mentiras Quien te dijo que eras calle, solo eres un callejón Sin salida, sin sentido, pobre niño, estás perdido Dices que eres calle y solo son tus fantasías Es mejor que te me calles porque hablas puras mentiras Quien te dijo que eras calle, solo eres un callejón Sin salida, sin sentido, pobre niño, estás perdido Dices que eres calle hablando de armas y drogas Que te sientes muy de barrio, pero de eso nada sabes Te sientes muy sicario publicando que eres malo Y a la hora de balazos a esconderte hasta en el baño Yo sí sé que es ser calle, hasta puedo demostrarlo Desacate colorado, siempre he estado enamorado Nací en la 5 de mayo, crecí en el 102 En La Palma buenos amigos y familia tengo yo Desde Morillo recorrí la calle gastando la suela Vendiendo carne y chorizo para poder ir a la escuela A los 10 años trabajando en el río Con dos modestos, meseros, mandadero Un milusos bien completo Tú que sabes tu humildad, tú que sabes de respeto Hablando de la marihuana Que trabajas con la maña, que tienes dinero y fama Tú eres un flojonazo Te levantas con las cañas a las 10 de la mañana Mira te explico, eso no es ser calle niño Ser calle es trabajar en ella, ayudar a tu madre Mijo, tal vez no sea tu responsabilidad Pero eso habla de valores y que tienes humildad Te falta seriedad en tus letras sinceridad Así es como se gana el respeto en la comunidad Te la pasas criticando mi música hermano Yo dándote clases de rap, echándote la mano Me corresponde, soy cristiano, me dicen buen soberano Cuando canta la cantoca, todos levantan las manos Mis versos tienen la llave Dime, escuincle, tú que sabes Traigo sangre de maestros como es Enrique Chávez Dio Alejandro, que es mariachi David, en antiguasteco Primo, es más redimido Para ellos mi respeto Si tú quieres apagarme diciendo que canto reggaetón Grabaste una cumbia hermano Yo traigo ese ton Soy masterchef, traigo el sazón Hasta en el reggae yo ya le pongo el flow Mira cómo está jugando, me acomodo en la pista Dime ahora qué ritmo quiere pa' anotarlo en la lista Soy de esa generación que si tenía corazón Obedecía a mis padres, era honrado en la misión Como un soldado, disciplinado Y bien portado de los valores de mi madre Agarrado y aferrado Y si te soy sincero, llevo poco en esto No pienso parar hasta que me escuche el universo Yo sigo soñando, trabajando duro Pa' que mis acates suenen todo el mundo Yo sigo en el camino, bien tranquilo cocodrilo Voy buscando mi destino y el de arriba está conmigo El William Roca va conmigo Escucha lo que yo te digo Tú dices que eres calle, pero mejor que te callen Porque cuando tiro versus voy a hacer que te desmayes Dices que eres calle, pero mejor que te callen Porque cuando tiro versus voy a hacer que te separes Oye, yo empecé el movimiento en Zacate Colorado El William R.C. en Flores Magón Oye, con el André y con el Éntimo hace años Hoy con el M14, dos serpientes Saludos pa'l perro Saludos pa'l perro Saludos pa'l perro